En la ciudad china de Wuhan, los centros médicos están volviendo poco a poco a la normalidad tras semanas de confinamiento a causa de la COVID-19. Vemos cómo se adapta el personal médico a la nueva situación en uno de los hospitales de la ciudad. El traumatólogo Fang Yushun se ha recuperado tras haber contraído COVID-19 y ha vuelto a ejercer sus funciones en su centro de trabajo. Todo el equipo médico ha vuelto al trabajo en las instalaciones del Hospital Ortopédico de Wuhan. La sala de operaciones luce limpia y segura, y el personal médico puede prescindir por fin del equipo de protección anticoronavirus. Me va a tomar un tiempo volver a tener energía, pero puedo completar mi trabajo sin problemas. Todos los miembros de nuestro equipo han sido sometidos a pruebas para asegurarnos de que estamos bien antes de volver al trabajo. A pesar de que una rotura de huesos no supone tantos problemas como, por ejemplo, una enfermedad renal, algunos pacientes no se pueden permitir no ser tratados a tiempo. Espero que mi pierna se cure pronto ahora que se está aclarando el tema de la pandemia de COVID-19. Solo he podido realizar una prueba de imagen en la clínica de urgencias. Los servicios médicos todavía no han vuelto a la normalidad, así que tengo que esperar. La seguridad es la gran preocupación en todos los hospitales de la ciudad china de Wuhan. Se han tomado muchas precauciones para reducir la propagación del coronavirus. En este hospital, los pacientes son tratados tras mostrar sus códigos sanitarios QR y tras pasar controles de temperatura. Aunque ya se están tratando numerosos casos, en esta clínica ortopédica solo se recibe a una tercera parte del flujo normal de pacientes. La gente todavía está preocupada, por eso no viene a no ser que sea imprescindible. Pero si no se tratan a tiempo, los pequeños problemas pueden complicarse. Si la gente no acude a las consultas, seguirá habiendo un impacto en el proceso médico y esto podría afectar las operaciones sostenibles de los hospitales. Los esfuerzos contra el coronavirus han provocado que los hospitales cuenten con equipamiento médico avanzado, un gran stock de fármacos y que haya una mejora del entorno. Ahora lo único que tiene que mejorar es la confianza de la gente. Durante la cuarentena no había mucha esperanza, no se sabía cuándo mejoraría la situación, pero ahora las cosas están volviendo a su cauce poco a poco. Creo que la victoria está a la vuelta de la esquina.